¡Qué linda su ropa de tu divino niño! Yo lo tengo hecho. Me tiene traído mi hija el libro de México. Dice así mi hija, que allá en México hay un día que todos sacan a pasear a sus sanguditas, que ese negociante así, uno como un tren, uno que hace así y hace así. Fue hacia aquí la puerta. Uno como un tren, ¿sabes? ¿Cómo se llama? ¿En Metro? ¿Ya tienes ido en México? ¿Ese de Metro que dice él? Llegas a ver cómo queda lleno de sanguditas. Pero los dos hicieron lo propio. Ella no se dejó revisar. No, doctor, no le puedo enseñar mis chuchúes. Mi marido va a decir que soy una puta. Fernandito soltaba gritos de hambre. Por si alguien no los entendía, los repetía cada cinco minutos, o cada que alguien intentaba acercar a su boca agua, leche, cualquier cosa que no fuera la piel de su madre. Y por eso yo puedo decir que una mujer a la que le mata a mi hijo, con todo y que lo vea muerto y se despida de él, una mujer a la que le mata a mi hijo, es muy propensa a quedarlo. Dependiente de ella para muchas cosas, mucha paciencia, mucho cuidado, mucho amor. Lo intentó. Pero al final la única manera que encontró para hacerse cargo de sus otros hijos o ir a trabajar, fue meter al chino en una maca. Amarrar las orillas para que no se cayera. Meter mi perón por el brazo de la maca y una cubeta debajo para que hiciera sus necesidades. Los sacaba de sincierro solo para lavar la maca. Otra cosa que no se le debe de hacer al nené, no se le debe de hacer colis. ¿Saben qué es colis? Así, cuando le quitan todo su pelito. Eso es colis. No lo deben de hacer colis si no ha bautizado. Porque el nené solo va a abrir su cerebro para ti. Su tuch del nené hay que curarlo hasta que le caiga. ¿Saben qué es tuch? Todos tenemos tuch. Tú también. ¿Cómo te pones nervioso? No, eso te estás imaginando. ¿Qué es el tuch? El ombligo. El ombligo o centro. ¿Verdad? Cuando cae el tuch se tiene que curar y cuando caiga el tuch hay que ir a tirarlo lejos o el nené se vuelve miedoso. ¿Ah? ¿Buscaron a algún nené? Sí, ahí está el nené. Ah, sí, Hugo. Mara, que la traiga. Acá viene el nené. No, no le buscan. Ahí está, que venga acá. Ahí está. A ella le vamos a hacer su jesme. Ustedes van a ser los padrinos. Esta es una ceremonia. Es serio. ¿Buscaron su objeto? Ahí está. Nadie tiene un celular, un iPhone que le regale. Ahí está. ¿Cómo se llama la nene? Lua. Lua. Mira, estos son tus padrinos, Lua. Son tus padrinos de control. Ya pasaron, ya aceptaron, ¿ah? Ustedes son los padrinos, entonces, su objeto que agarraron se lo tienen que regalarle. Pero, fíjense bien, no le van a regalar el objeto, le van a regalar lo que significa el objeto. ¿Ah? No lo voy a hacer para que lo vean y no lo hagan mal. Mira, tienes que caminar adelante y decir su nombre y lo que le va a regalar. Lua, yo te voy a regalar estas tijeras para que cortes las pesadillas, cortes los juicios, cortes los días difíciles, cortes las depresiones. Cortes todas las cosas que aparezcan en tu vida, que no te sirvan para hacer una lua feliz. Y luego lo ponen acá. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Me dieron ganas de llorar con todas mis fuerzas. No guardes tus lágrimas, niña. Lo que las lágrimas dicen son envidia de las palabras que nunca lo dirán igual. El agua de las lágrimas sale del manantial de un corazón lastimado. ¡Déjala salir! No te avergüences de ninguno de tus manantiales, que tus hijos las vean correr desde chicos. El agua de las lágrimas es agua herida. Si las sigues dejando dentro, un día va a acujerar tu corazón. Te recomiendo llorar siempre que no tengas palabras, para que tu espíritu ría cuando éstas te sobren, porque reírte con alguien es otra manera de decirle que lo amas. Y lloré. Y lloró la niña. Y lloré yo también. Con las pocas fuerzas que me quedaban. Con sus fuerzas de niña que llora por conocer el mundo. Con mis fuerzas de vieja que ve muy de cerca la muerte. Y lloramos las tres. Cada quema su edad. ¿Has visto como se ríen solos los nenes? Es porque Dios les hace cosquillas. Y cuando mi hija se reía, yo sentía que Dios me hacía cosquillas. Todo lo que se camina en la vida, se tiene que caminar en la muerte. Y cuando yo fui de regreso, pude volver todas las vidas que le había dado a la vida. Y que un día, sin que nadie pueda evitarlo, irán solitas a darse a la muerte. Tal vez por eso ella me trató bien. Vino a buscarme un mes después como me prometió. Yo nunca le tuve miedo a la muerte. Y hasta la estaba esperando. Me puse mi pil de cardenales y nos fuimos bailando juntas nuestra canción. Mis alcanitos vinieron a despedirse de mí. Me decían, ¡Adiós, madrina! ¡Adiós! La señora todavía medio tiempo de sentarme y decirles, ¡Nada de adiós, ahijados! No hay adiós. No hay adiós. No hay adiós. Hasta que nos volvamos a encontrar. ¡Adiós, madrina! Vamos, se nos quita. ¡Adiós, madrina! ¡Adiós, madrina! ¡No hay adiós! Gracias.